Para nosotros en el club es una institución que le da muchísima importancia a la mujer, se mide por capacidades, no tanto por género y está confiando en que nosotras también somos capaces. Creo que tenemos un papel muy importante de las que ya estamos aquí, poner una buena cara y demostrar de lo que somos capaces que estamos haciendo un buen trabajo para que los demás clubes y asociaciones, no solo en el fútbol sino en México en general, tengan esa oportunidad para abrir las puertas. Ya contamos con un equipo de profesionales y de especialistas en fútbol femenil, de coaching, nutrición, preparación física y toda esta medicina y todas estas herramientas que le damos a las jugadoras para llevarlas a ese punto que buscamos de profesionalizar. El desarrollo de la liga femenil no solamente es para impulsar a las futbolistas o el fútbol femenil en México, es para desarrollar a más mujeres por medio del fútbol en nuestro país y aportar al deporte femenil en México. El tema de profesionalizar es el más importante al menos aquí en Chivas y creo yo que debería de ser para todos los equipos. Como bien lo hemos hablado en diferentes ocasiones, en México las jugadoras, la mayoría de las jugadoras no tuvieron ese proceso que sería navaronil, de tener un seguimiento en fuerzas básicas desde que son pequeñas, después en la adolescencia hasta llegar a un equipo de primera división. Entonces, profesionalizarlas, profesionalizar el proyecto, trabajar de manera integral, trabajar en sus estudios, trabajar en hábitos, profesionalizarlas para que sean atletas deportistas de alto rendimiento. Ahorita nos estamos enfocando mucho a trabajar con nuestras fuerzas básicas porque desde un punto de vista personal, estas generaciones son el futuro de nuestra liga, sin lugar a dudas, ya con una formación mucho más profesional. Eso creo que es en lo que más estamos trabajando, ya tenemos a los tres equipos de abajo y ya los tenemos compitiendo, así es que creo que es uno muy importante después. Internacionalizar el equipo es también algo que nos para un poquito la pandemia, pero ya estamos muy próximos, ojalá sea en un corto o mediano plazo, ya estamos encaminados a empezar a competir con equipos de otros países, de otros continentes. Creo que lo que se busca es un poquito de inclusión y equidad, entonces, al final de cuentas, pues ha habido un crecimiento enorme, sobre todo en los últimos dos temporadas en este tema y creo que es una tendencia a que los clubes comienzan a incorporar también mujeres en la toma de decisiones. Con la preparación que podamos ofrecer dentro y fuera de la cancha, no solamente dentro de cancha con un gran cuerpo técnico y un gran grupo de trabajo en donde aprendemos todos los días, sino además con la educación que podamos proveer y las distintas áreas o talleres que pueda dar nuestra área de desarrollo humano, donde podemos hacer que sean mucho mejores profesionales. Siempre nuestros proyectos ambiciosos son el poder generar jugadoras de selección nacional, somos un equipo que crea talentos y que da oportunidad a jugadoras jóvenes, entonces para nosotros eso es uno de los grandes proyectos. Si no hubiera mujeres no habría liga, para empezar, o sea, si no hay jugadoras no hay liga, ¿no? Entonces, pues es el core del fútbol femenil, no las mujeres. Me da gusto que además de jugadoras haya más directoras técnicas, haya más directoras deportivas, haya la mayoría sean árbitras, que quienes cubran los eventos también sean periodistas, mujeres, ¿no? Que se desarrollen como cronistas, como reporteras, como comentaristas, o sea, es todo como un abanico bien grande de posibilidades y de puertas que se abrieron para muchas mujeres en muchos ámbitos dentro del fútbol cuando arrancó la liga. Este tipo de detalles para especializarse en fútbol femenil también están creciendo estas oportunidades de preparación para nosotros porque antes no las había. Antes era solo en fútbol o a ver cómo le hacías, ¿no? Entonces, a la par que crece la liga, a la par que crecen los equipos y que se va desarrollando, también surgen estos cotos o estas formas de seguirse preparando en esta especialización. Las fuerzas básicas, la creación, la formación, la organización de las fuerzas básicas femeniles, creo que es una tarea pendiente que estamos ahorita analizando por muchas cosas, ¿no? Porque sí es necesario apostarle a las jugadoras desde más chiquitas, que es necesario que tengan un proceso como el que también tienen ya los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan las jugadoras? Bueno, pues que todas tengan, a lo mejor, terminado una carrera universitaria. Eso también es algo que nos inquieta mucho y que queremos apoyar. Hay algunas que no han terminado la prepa, entonces ahí vamos con ellas de la mano, con la prepa abierta, que la terminen. Algunas quieren ser directoras técnicas también. Hemos provocado cambios dentro de las estructuras y además hemos sido muchas veces culpables de darle un rumbo a este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, en el caso de Club Pachuca, creo que además de adoptar a las mujeres y darles una oportunidad o darnos una oportunidad, creo que también ha ayudado a que nos metamos en otro tipo de estructuras donde antes no teníamos acceso, que era dirigir equipos profesionales. Ahora tener una dirección deportiva, que es decir, darle un lugar y un espacio fijo. Empezamos siendo solo un equipo de fútbol con una visión clara en que queríamos un director técnico mujer, luego que queríamos un auxiliar mujer, luego que queríamos un aficio mujer, una doctora mujer y así sucesivamente. Se fueron incorporando otras áreas y esas son las dos cosas más ambiciosas que tenemos. Una estructurar fuerzas básicas como lo hemos, afianzarlo, porque ya lo hemos tenido, pero es afianzarlo, y dos, el campeonato. La mexicana es la mejor liga, ¿no? Es una de las ligas mejores del mundo. Yo sí lo creo y creo que vamos a sostenernos ahí, a llegar y quitarle las dudas a mucha gente, ¿no? No solo en la calidad del espectáculo, la calidad del fútbol, sino también en todo eso que comentamos en el apoyo mediático, en el apoyo de la comunidad, en la transformación social que implica tener una liga con mujeres protagonistas exitosas. Eso es súper importante.